Este es un hecho histórico en Nicaragua porque jamás se había dado que un departamento, que un municipio de Nicaragua haya levantado esta actividad de la manera en que se ha hecho aquí en Chontale. Y hoy vamos oficialmente a quedar la antorcha encendida ahí para este foro olímpico, que el día de mañana tendrá su actividad fuerte allá en la Universidad Nacional. ¡Viva Chontales! ¡Viva!